hola amigos bienvenidos a un nuevo friki merides hoy os voy a hablar de una película ya sabéis lo que me gusta a mí en los 90 una película muy noventa era en medio de la década una película de 1997 concretamente air force one una película que no se tradujo al castellano gracias a dios pero sí que le pusieron un subtítulo aquí en españa que era el avión del presidente por si alguien no sabía lo que es el air force one que quedará claro en el avión del presidente es una película dirigida por un director alemán que se llama volkan petersen que a lo mejor por el nombre pues es un nombre así que dices pues me suena de algo pero no sé de qué bueno pues seguro que habéis visto un montón de películas suyas porque es el director de la historia interminable de das boot el submarino de enemigo mío en la línea de fuego con clean eastwood con john malkovich con rené russo estallido la de el mono ese que infecta con dusting hoffman bueno pues todas estas no sé si me dejo algunas sí por ejemplo troya de de brad pitt pues todas estas son de volkan petersen el director de air force one la película de la que vamos a hablar hoy de qué va la película bueno sinopsis más o menos breve la trama trata sobre un presidente de los eeuu ficticio que se llama james marshall jim para los amigos que esté interpretado por harrison ford de harrison ford que queréis que os diga es si alguien no conoce a harrison ford que cierre este vídeo que se vaya a youtube que se vaya de internet y que se ponga a ver un poquito de cine pero harrison ford ha sido han solo en star wars ha sido indiana jones en las de indiana jones bueno y un montón de películas más que casi todas son muy buenas películas que sale harrison ford tiene el 95% de posibilidades de que me guste bueno pues este señor james marshall vuelve de desde rusia a eeuu con con en su avión en el air force one que se llama igual que la película que casualidad que hay que hacer una puntualización porque mucha gente yo incluido hasta hace bien poco piensan que air force one es un avión concreto es el avión del presidente de eeuu un modelo el avión tal que tiene su nombre marcadito air force one pero no es así exactamente es verdad que el presidente de los eeuu es que cada vez que digo eeuu me trago usa el presidente de los usa sí que tiene un avión tiene varios aviones pero es force one es cualquier avión en el que vaya montado el presidente de usa así que si tú por ejemplo tienes una avioneta y un día por lo que sea el presidente se monta contigo esa avioneta mientras esté el dentro pasa a ser el air force one así que después después de este dato vamos a seguir con la sinopsis james marshall vuelve desde rusia porque allí los americanos y los rusos a la limón en perfecta armonía han conseguido detener a un terrorista muy peligroso que es el general alexander radek vale y bueno pues lo de eso lo celebran todos muy felices entonces el presidente vuelve a eeuu con su mujer su hija y su séquito con todo su equipo y para celebrarlo y que todo el mundo sepa la hazaña que han hecho dejan montar en el avión en el air force one a unos equipos de periodistas tanto americanos como rusos para que informen sobre lo que ha pasado y efectivamente lo que estáis pensando ya lo sospecháis entre esos periodistas se cuela un grupo de terroristas unos terroristas rusos bueno no son rusos son de una república soviética no es exactamente igual pero les llamaremos rusos porque todo el mundo le llama rusos pues estos estos terroristas con ayuda de una persona del equipo de marshall del presidente que no os diré quién porque eso se descubre a lo largo de la película para no haceros demasiado spoiler no os diré quién pero hay una persona infiltrada tampoco es muy difícil de deducirlo cuando estás viendo la película pero bueno yo no lo digo por si acaso bueno pues con esta ayuda lo que hacen es secuestrar el avión y exigir la liberación de su líder el general alexander radek y quién es el líder de este grupo terrorista pues un señor que se llama egor korshunov egor que se escribe egor porque lo hemos escrito en la película pero que es igor o aigor los que habéis visto el jovencito frankenstein sabéis que se puede decir igor o aigol pues igor korshunov egor korshunov que es este terrorista de aquí que está interpretado por el actor gary olman también un actorazo un actorazo que habéis visto en cosas como el quinto elemento el drácula de coppola es sirius black en la saga de harry potter para los que os guste harry potter a mí ya sabéis que no jim gordon en las películas de batman de nolan también unas películas de mis favoritas vale y muchísimas otras un actorazo que aquí hace de terrorista ruso y aquí viene la primera friki merides que es la fecha de nacimiento del terrorista de igor korshunov que es concretamente el 21 de marzo de 1958 como lo sabemos pues cuando van a montar el avión los periodistas les hacen pasar por un lector de huellas la poner el dedito para saber si son quien dicen ser ponen el dedo y sale su ficha y aquí vemos la ficha y vemos un montón de cosas sobre igor vemos lo primero que vemos fecha de nacimiento de ob date of birth fecha de nacimiento 3 21 58 ya sabéis muchas veces hemos hablado de esto que los americanos ponen el mes y el día al revés primero 3 que es marzo 21 de marzo de 1958 también vemos su altura 5 11 que parece 5 minutos 11 segundos no no son 5 minutos 11 segundos esa comilla y esa doble comilla lo que representa son pies y pulgadas vale son 5 pies 11 pulgadas un pie lo tengo que leer porque no me lo sé de memoria un pie para los americanos son 30 48 centímetros y una pulgada es la doceava parte de un pie es decir 2 54 centímetros entonces cuánto mide este señor cuánto mide igor pues si mide 5 pies 11 pulgadas multiplicando 5 por 30 48 y sumándole 11 por 2 54 ya no lo hagáis ya lo he hecho yo sale que igor mide más o menos un metro ochenta vale es un tipo alto eso me recuerda a una canción de police que es un grupo que a mí me gusta muchísimo a canstein losing you en no puedo no puedo soportar perderte que hay una de las frases de la canción que dice and your brother's gonna kill me and his six feet ten tu hermano va a matar me y es seis pies diez es decir mide y tu hermano va a matar me mide seis pies y diez y diez pulgadas que haciendo los mismos cálculos es dos metros cero ocho vaya tocho de hermano y ese hermano va a matar me bueno pues os recomiendo esta canción porque es muy chula es una canción muy bonita os recomiendo en general toda la discografía de police porque police también poquita cosa mal ha hecho que más vemos en la ficha de igor kurshunov pues vemos su peso ciento cincuenta y cinco libras que aquí también es que los americanos mira que le gusta no usar el sistema métrico encima con lo fácil que había sido pues 85 kilos 75 kilos no ciento cincuenta y cinco libras ciento cincuenta y cinco libras que es una libra son cuatrocientos cincuenta y tres coma quinientos noventa y dos gramos también hay ajustando las cositas y multiplicando pues resulta que igor pesa 70 kilos 70 kilos que son es poco para mi gusto eh para medir un 80 70 kilos igor tienes que comer un poquito más eh un par de cociditos igor no te vendrían mal vale vemos también que pone eyes ojos blue azules tiene los ojos azules y hair pelo que es light brown marrón claro castaño claro eh sabemos un montón de cosas sobre igor que ya la sabemos porque le estamos viendo eh o sea que tampoco tampoco que nos aporte mucha información pero bueno ya que tenemos aquí la ficha digo yo voy a estudiarla un poquito pero como los terroristas han reemplazado a unos periodistas para colarse en el avión no sabemos si estos datos esta fecha de nacimiento corresponde a igor kursunov o al periodista al que han reemplazado suponemos que es a igor porque claro los ojos azules coinciden el pelo marrón coincide yo creo que han cambiado la ficha entera y se da otra casualidad otra casualidad muy casual y es que el 21 de marzo de 1958 la fecha de nacimiento de igor igor kursunov es también la fecha de nacimiento de gary olman el actor que lo interpreta será coincidencia yo vamos creo que no esto es un guiño de los guionistas entonces ya sabéis que el 21 de marzo tenéis que felicitar tanto a gary olman como a igor kursunov no os olvidéis y otra curiosidad otra curiosidad para los que existan frikis como yo que vais viendo la película fijándose en detallitos y en chorraditas pues resulta que a lo largo de la película vuelve a salir otra ficha diferente de igor kursunov en la que los datos son exactamente iguales es decir pone ojos azules misma fecha de nacimiento mismo pelo mismo peso esta es la ficha salvo un dato si os fijáis la altura la altura en la ficha que vimos cuando montaba en el avión era 5 11 y en esta es 5 8 es decir de 180 a 172 para hablar en metros y centímetros que estamos en europa mucha diferencia veo yo yo no sé si es que para una ficha se midió la altura con tacones y otras sin tacones se puso alzas para aparecer más alto entonces no sabemos con qué quedarnos y por curso no mide 172 o 180 en gary olman gary olman si estás viendo este vídeo dinos cuánto mides 180 172 con qué ficha nos quedamos cuál es la buena bueno pues dejamos las fichas de igor kursunov y seguimos con la sinopsis resulta que durante este secuestro de los terroristas al avión el presidente hace como r2 d2 y c3 pero en star wars en las grandes galaxias que hace como que huye en una cápsula de esas de rescate pero no huye lanza la cápsula haciendo creer a los terroristas que se ha ido en ella pero se queda a ver es que está su mujer y su hija no la va a dejar ahí además que es el presidente de los eeuu y sabemos por el cine americano que presente los eeuu siempre tiene que salvar la situación no puede huir cómo va a huir os imagináis que meta la película huye y ya está y se acaba la película y no él se queda para hacerle la puñeta a los terroristas mientras tanto mientras todo esto ocurre en el avión en el air force one desde tierra la vicepresidenta catherine bennett estacionada aquí a la que ya habéis visto los más avispados en una foto anterior que os he puesto está intentando solucionar la cosa es la vicepresidenta la segunda de james marshall que es la actriz glenn close a la que conocéis de sobrísima es cruella débil en cintún dálmatas las amistades peligrosas mars attacks o alex forrest la mala de atracción fatal de la que ya hicimos unas frikimérides que si no os acordáis o no habéis visto podéis buscarlas pues también salía glenn close una de las protagonistas pues eso es la película eh politiqueo en tierra de intentar resolver el tema por por medios diplomáticos mucha acción en el avión el presidente luchando contra los terroristas mucha pelea muchos tiros que no dañan el fuselaje con lo peligroso que es disparar dentro de un avión eso y mucho patriotismo la película está cargadísima de actos heroicos del presidente de frases súper patrióticas tal es el extremo que hay una escena en la que el presidente tiene que elegir un cable de entre cinco no os diré para qué podéis sospecharlo un poco pero bueno el caso es que tiene que elegir unos unos cables de diferentes colores y cómo sabe qué cable tiene que utilizar bueno pues descartando los colores de su bandera porque rojo blanco y azul los colores de la bandera americana no le pueden traicionar entonces él además lo dice en voz alta entonces bueno pues oleáis sus huevos los huevos del guionista que ha hecho esta película a mayor gloria del imperio americano que a mí me parece muy bien mientras mientras nos entretengan mientras tú puedes estar comiendo tus palomitas viendo como el presidente patea el culo a unos terroristas pues maravilloso y diréis diréis estos son frikimérides vale me has contado una que es la fecha de nacimiento del terrorista pero se nos hace poco bueno pues hay otra frikimérides muy importante que es la fecha en que ocurre todo esto el secuestro del avión sabemos cuándo ocurre lo que pasa que no nos enteramos prácticamente hasta el final de la película y es el 23 de septiembre de 1997 como lo sabemos pues resulta que en tierra ya os he contado que están todos los políticos intentando resolver el conflicto pues resulta que algunos miembros del gobierno intentan quitar la presidencia a james marshall diciendo bueno pues está en una situación en la que no puede tomar decisiones correctas entonces hay que quitarle el trono para tomarnos las decisiones buenas y para conseguir esto para quitarle el trono al presidente sólo les falta la firma de la vicepresidenta de catherine bennett ya os he dicho clenclos que es súper leal al presidente ya os he dicho que es todo muy patriótico vale bueno pues le dan el documento donde tiene que firmar que no os diré si firma o no firma para mantener un poco el suspense que tampoco es muy difícil saberlo pero en ese documento ahí arriba muy pequeñito en la esquina superior derecha se ve la fecha 23 de septiembre de 1997 pues está en la fecha en que ocurre toda la trama de air force one y eso me lleva a pensar quién era presidente de eeuu el 23 de septiembre del 97 pues este señor bill clinton bill clinton que además también tenía una mujer y tenía una hija igual que james marshall el protagonista de la película que podía ser un guiñito al presidente real de los eeuu en ese momento yo ahí lo dejo y para terminar para terminar a ver el force one es una película que transcurre en un lugar muy cerrado donde hay un montón de malos y hay un bueno que está escondido haciéndole la puñeta a los malos para evitar que consigan su objetivo os suena de algo efectivamente muchos diréis es la jungla de cristal sí porque después de hacerse la jungla de cristal antes también pero la jungla de cristal marcó un punto de inflexión en este tipo de cine y a partir de ahí se hicieron un montón de películas con la misma estructura es decir un sitio cerrado un sitio aislado donde entran unos terroristas buscando un objetivo en cada película es diferente y donde hay una persona normalmente es una sola que hace la puñeta a esos terroristas y que evita que consigan su objetivo el solo escondido por ese lugar cerrado que la jungla y sal era un edificio aquí es un avión bueno pues de esas si os ponéis a pensar seguro que recordáis un montón de películas con esa misma estructura pues he decidido utilizar este vídeo de freaky medias para hacer un repaso de para mí las 10 mejores copias de la jungla de cristal de las cuales la última que se hizo fue air force one y después diciendo se fueron haciendo copias diferentes hasta air force one y después ya no ha habido ninguna a ese nivel se han hecho otras pero para mí las 10 acaban con air force one entonces muchos diréis te has dejado no sé cuál se te ha olvidado esta que es la misma estructura bueno pues lo siento muchísimo pues ponerlo en los comentarios yo voy a decir las 10 que yo creo que son las mejores copias de la jungla de cristal así que vamos a hacer un pequeño ranking y no voy a hacer el ranking de mejor a peor de peor a mejor porque no sabría decir cuál es mejor y cuál es peor así que las vamos a hacer cronológicamente es decir desde el paciente 0 desde el germen que empezó todo el número 0 de la lista que sería la jungla de cristal die hard hasta la última hasta air force one la película que nos ocupa que será la número 10 y de cada una para no hacerlo demasiado largo para no meternos en cada película demasiado vamos a ver esos cuatro elementos que hemos visto es decir en qué lugar cerrado transcurre quién es el malo que busca cuál es su objetivo y quién es el bueno que le hace la puñeta así que nada vamos a ir pam 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 cada película empezando por la cero la jungla de cristal die hard una película de 1988 cuál es el lugar un edificio un rascacielos el edificio en akatomi plaza de los ángeles mítico quién es el malo el malo es un señor que se llama hans gruber interpretado por alan rickman y su grupo de secuaces su grupo de ladrones cuál es el objetivo el objetivo al principio parece que es liberar a unos terroristas tener un objetivo político nada el objetivo es económico lo que quieren es robar concretamente 600 millones de dólares y quién es el bueno que se esconden el edificio que les hace la puñeta john mcclain que os voy a decir bruce willis un policía de nueva york que está en los ángeles porque ha ido a pasar la noche buena con su mujer y que pues eso les joroba el plan a hans gruber y sus secuaces alemanes y a partir de ahí con el número uno la jungla 2 die harder alerta roja que muchos diréis porque metes esto no es una copia es una secuela sí pero también es una copia los que habéis visto las dos sabéis que es exactamente la misma película cambiando algunos de esos cuatro elementos lugar el aeropuerto de diules en washington el malo el coronel stuart william saddle y su grupo de militares el objetivo el objetivo es liberar a un dictador derrocado que se llama esperanza que está interpretado por franco nero y el bueno el bueno es el mismo de la uno bruce willis interpretando al policía john mcclain con el número 2 sólo en casa home alone una película de 1990 que muchos diréis pero malón es una comedia sobre un niño no es es la jungla de cristal cambian los elementos el lugar la vivienda unifamiliar de los mccallister un chalecito los malos los malos son dos ladrones harry line y marf merchants que están interpretados por joe peci y daniel stern los ladrones que salen en el cartel el objetivo pues entrar en la casa a robar y el bueno el john mcclain de turno pues es kevin mccallister el pequeño de los mccallister un niño de tan sólo ocho años interpretado por el malogrado macaulay culkin efectivamente número 3 número 3 una de mis pelis favoritas una película además no demasiado conocida y que yo recomiendo que veáis porque mola muchísimo una película de 1991 que se llama toy soldier en español operación soldados de juguete y es sigue la misma estructura el lugar la escuela regis que es un colegio para niños pijos para niños con parné lo el malo el malo es un señor que se llama louis cali interpretado por andrew de boff pues que es hijo de un narcotraficante y que entra en el colegio con su banda el objetivo el objetivo es liberar a su padre de la cárcel y los buenos pues los buenos que en este caso no es uno solo son varios son un grupo de estudiantes de esta escuela entre los que destacan que conoceréis más dos chavales que se llaman billy y yo y que están interpretados por sin astin y will whitton nada yo os recomiendo que veáis operación soldados de juguete toy soldier con el número 4 otro película de acción es que es que todas molan pasajero 57 passenger 57 es una película de 1992 el lugar un avión igual que el force one es una de las primeras que hacen el lugar que sea un avión concretamente un avión con destino a los ángeles el malo el malo es charles rain interpretado por bruce bruce paine que mal se me dan los nombres americanos madre mía que es un terrorista peligrosísimo y que va con sus compinches el objetivo escapar para no ser juzgado porque ha cometido tantos delitos que no que por lo que sea no quiere ir a juicio y su objetivo es escapar el bueno el pasajero 57 el pasajero que va en el asiento 57 que es john cutter wesley snipes el vampiro de blade el señor de demolition man que es un experto en lucha antiterrorista qué casualidad número 5 número 5 andersiegue andersiegue o como se diga alerta máxima para los españoles de 1992 mismo año de pasajero 57 se estrenó el mismo año el lugar un barco militar concretamente el uss missouri el malo es william stranix interpretado por el actorazo tommy lee jones junto a su grupo de terroristas qué es lo que quieren cuál es su objetivo robar el arse robar el arsenal nuclear que lleva el barco para venderlo parece también motivo político motivo terrorista no motivo económico como la mayoría el bueno pues todos lo sabéis steven seagall casi rayback un señor que al principio parece que es el cocinero del barco pero luego resulta que es un ex marine experto en lucha experto en armas y que le hace la vida imposible a tommy de jones pobrecito con el número 6 una película de justo el año siguiente 1993 cliffhanger máximo riesgo en español que no traducción que tiene ningún sentido una película lugar las montañas rocosas que diréis no es un lugar cerrado estás hablando de un avión un tren un edificio bueno la montaña rocosas en este caso sí que es un lugar cerrado porque es un lugar inhóspito donde no hay nadie donde no se puede salir cuesta muchísimo salir y bueno vamos a tomarnos esa licencia de considerar la de dentro de este grupo de lugares cerrados de las montañas rocosas el malo un señor se llama cuál interpretado por john light go que es el líder de un grupo de ladrones cuál es el objetivo recuperar unas maletas con mucho dinero que se le que han perdido en un accidente aéreo y el bueno el bueno es un señor gabe walker interpretado por silvester stallone que es un alpinista profesional que es el que le utilizan para intentar localizar las maletas y él les hace la puñeta a los malos número 7 otra secuela andersigue 2 alerta máxima 2 esta vez en un tren vale es una película de 1995 ya os he dicho el lugar es un tren tren que va de colorado a los ángeles el malo travis de in interpretado por eric bogosian un maníaco experto en tecnología y su grupo de malos que le ayudan el objetivo el objetivo es controlar un satélite para chantajear al gobierno porque por dinero ya os he dicho que la mayoría de estos terroristas lo que buscan al final al final del todo es el dinerito y el bueno que les hace la puñeta pues un señor que casualmente está en el mismo tren y que ya lo conocemos casi rayback steven siga el mismo de alerta máxima 1 la del barco número 8 del mismo año de alerta máxima 2 1995 llega sadden death muerte súbita el lugar pues esta vez es un estadio de hockey abarrotado de personas el malo joshua foss interpretado por powers booth que es un ex agente de la cia y el líder y es el líder de un grupo terrorista su objetivo volar el estadio diréis no volar el estadio si no le dan el dinero que pide porque ya sabéis al dinerito y el bueno es un señor que se llama darren maccord que es un bombero retirado que como bombero pues está muy en forma del señor que es jean-claude van damme para no estar en forma de aclo van damme y más en el 95 porque era bueno con el número 9 ya estamos llegando al final la roca de rock 1996 el lugar la cárcel de alcatraz en san francisco el malo el malo entre comillas francis hummel interpretado por ver harris un general de los marines y su grupo de soldados que la compañía en esta misión el objetivo el objetivo es amenaza con lanzar unos unos misiles con gas venenosos sobre san francisco si no le dan un dinero pero en este caso no para él sino para las familias de soldados muertos en misiones secretas porque él dice claro que esos soldados que mueren en misiones secretas no se les indemniza porque como es todo secreto entonces el pide dinero pero no para él sino que esta vez es una buena causa entre comillas es para otros los buenos 2 stanley woodpeed interpretado por nicolas cage que es un experto en armas biológicas le llaman para porque como tiene armas biológicas es malo pues es de cajón y el otro john patrick mason son connery que es la única persona que ha conseguido escapar de esa prisión eso dice en la película y que por tanto es el único que puede saber cómo entrar y cómo llegar hasta el malo y con el número 10 air force one que voy a decir de force one si llevo todo el vídeo hablando de forma ya no me queda nada más que decir de force one así que con esto terminamos el ranking un ranking que termina en 1997 que luego hubo un gran vacío de este tipo de cine que alguien a lo mejor me puede decir pues en el 2004 hicieron esta que se llama tal y que se parece bueno pues ponérmelo en los comentarios yo he cogido las 10 que yo creo que son las mejores copias de la jungla de cristal hasta hace poco que han recuperado un poco este tono de este tipo de cine con una saga de películas protagonizadas por gerard balder y que todas acaban en fallen o en el castellano en el doblaje castellano empiezan por objetivo la primera fue objetivo la casa blanca que era olympus has fallen luego london has fallen que tradujeron como objetivo londres y ahora están preparando una que supongo que cuando publique este vídeo a lo mejor ya está estrenada y todo que es sobre life force one precisamente como como la película de harrison ford que es angel has fallen supongo será objetivo el for one objetivo el presidente objetivo el avión de presidente no sé cómo la traducirán en castellano pero han recuperado esto un poquito y eso me hace películas de mucha acción muy entretenidas también me hace recuperar la esperanza de que sigan haciendo este tipo de películas sin que nada espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado como dicen todos los youtubers darle al like suscribiros a mi canal y corred la voz y decir a vuestros amigos pues hay un hay unos vídeos que se llaman friki mérides de un señor muy feo pero que dicen unas tonterías muy grandes pues no no me lo andáis así porque no va a venir nadie pues nada os emplazo hasta el próximo friki mérides que espero no tardar tanto como con este en hacerlo adiós